Para resolver este tipo de operaciones, primero se resuelven los que tienen exponente, o sea, esto y esto. Así que, esto significa que el número 7 vamos a multiplicarlo por sí mismo dos veces. El exponente siempre te dice cuántas veces multiplicar. Y ahí está, dos veces, 7 por 7, 49. Ahora acá, 6 al cuadrado, o sea, 6 por 6, 36. Dos veces también. Ahora multiplicamos primero, 49 por 36, que resulta 1764. Y ahora eso por 3, que resulta 5292. Respuesta final.